Tengo muchísimas ganas de seguir conociendo esta nueva sección que empezamos a recorrer aquí en vivo en la Argentina que es Maravillosa Música, este concurso que le da un espacio a un montón de bandas federales para que puedan mostrar lo que hacen y logren alcanzar ese éxito, entre comillas, o como otras bandas poder mostrarse en muchos lugares, como hoy tenemos a los TX que ellos hacen folclore alternativo, bueno, La Postal también hace folclore alternativo, es un grupo de jóvenes de corrientes, específicamente de la ciudad de Goya, que se conocen desde la escuela y que se juntaron con esta banda y hoy tienen a través de Maravillosa Música la posibilidad de mostrarse aquí en vivo en Argentina y para todo el país lo hermoso que es lo que hacen, mirá. Emanuel tiene 18 años, vive en Jacobachi y junto con su banda Bigote de León va camino a Luis Beltrán para tocar esta noche en la etapa provincial de Maravillosa Música. Sus canciones hablan de los recursos naturales, de la tierra y del daño que le hacemos al planeta. Dice que le salen de un tirón y que la mejor hora para componer son las noches. Estamos todos para lo que ustedes necesiten, acá para nosotros lo fundamental es que ustedes la pasen bien y que realmente sea una posibilidad para que se hagan escuchar, que ahora la energía y la concentración está toda puesta en estas seis bandas que son las del concurso de hoy. Muchas emociones conviven en las seis bandas que esta noche se suben al escenario de Maravillosa Música, pero a la hora de tocar, todas ellas se transforman en un único motor que los impulsa a seguir, la necesidad de hacerse escuchar. Para Emanuel, su mayor aspiración es que la banda llegue a todos los rincones de la Argentina y asegura que a través de Maravillosa Música eso que tanto anhela es posible. Zarpada, playera, tranqui o sacada, cantada o gritada, loca, maravillosa música con todas las bandas y en todo el país. Maravillosa Música ¡Gracias!